Muy buenas a todos, ahora vamos con el top 5 de porteros más puntuados. Recordad, para mí la portería es clave tenerla ocupada, pero no es clave gastarse 10-12 millones en un portero. Por ejemplo, el año pasado con Ter Steyn sí que fue rentable, ¿por qué? Porque nos hacían muchos MVPs de la jornada, dado que era el jugador más valorado, el portero más valorado, y le ponía muchas de las tres picas, pero cuando empieza la temporada para mí no es lo más recomendable. Pero bueno, me han pedido que haga un top 5 de los que van a puntuar más también, entonces bueno, pues aquí vamos para mí top 1, Ter Steyn, un portero que le tiran, no le tiran y le ponen la pica, como pasó ayer, un portero que le tiran una vez y le ponen las dos picas, y un portero que hace una parada muy buena y ya le ponen las tres picas. Evidentemente es un porterazo, como la copa de un pino, pero quiero daros a entender de que creo que le sobrevaloran muchas veces a la hora de poner sus picas. Nada más, simplemente para mí un portero top en esta liga, y bueno, me encanta, y sí que bueno, pues sus valoraciones suelen ser más altas y por eso también hay que decirlo. Bueno, en segunda posición ponemos a Sergio Asenjo, un porterazo que si le respetan las lesiones, que el pobre ha tenido tres de larga duración, creo que va a ser el segundo más puntuado en Vivenger. Creo que va a ser muy buena temporada en el Villarreal, el Villarreal ayer empezó con un traspié, perdiendo en casa, pero creo que el Villarreal hará buena temporada, y él será clave para conseguir muchos puntos, hará partidos muy meritorios, y creo que bastantes encuentros los tendrá de tres picas, aunque será un habitual de las dos picas. Con lo cual, Sergio Asenjo para mí está en el top 2. Top 3, Oblak, Oblak, ya os digo una cosa, Oblak seguramente va a ser el Zamora de la Liga al 80%, con lo que plantea el Cholo, con lo bien que defienden, y siendo para mí el mejor portero que existe en la Liga actualmente, creo que va a ser top 3. ¿Por qué? Porque le tiran poco, y porque aparte de tirarle poco, pues su cronista suele tirar muy a la baja comparado con el cronista del Barcelona, es decir, Patricia Cazón puntuada de forma más racana que Santi Jiménez, que para mí es muy generoso. Entonces, a Oblak a lo mejor no le tiran, y he visto, y todos hemos visto, cómo le ponían un cero, es decir, no le valoraban, sin calificar, y a Ter Stegen no le han tirado y le han puesto la pica. Oblak hace una parada y le ponen la pica, y a Ter Stegen le ponen las dos. Entonces, por eso es top 3. Si no, pues bueno, pues yo creo que sería candidato a subir algo más, porque hace paradas muy buenas, y la portería embatida, la mitad de los partidos la tiene asegurada el Atlético de Madrid, gracias a él y gracias a su defensa, ¿vale? Porque hay un pack ahí muy grande del trabajo que hay defensivo, tanto de la defensa como de todo el equipo, gracias al Cholo, y del portero que es el mejor portero para mí de la Liga BVA. Luego, metemos a Baclick, del cual he hablado en el otro vídeo, y para mí Tomás Baclick creo que lo va a petar en el Sevilla, y creo que va a ser un candidato a muchos partidos de dos picas, con lo cual, dos millones ahora mismo vale, y para mí yo creo que va a ser el cuarto portero mejor puntuado de la Liga Santander. Quinto, metemos a Fernando Pacheco, ¿y por qué? Porque creo que está en muy buen estado de forma, ayer lo hizo muy bien frente al FC Barcelona, y creo que va a hacer muchos partidos de dos picas, y su precio ahora mismo es muy bueno, rentabilidad, calidad, precio, es muy bueno. Y bueno, todos diréis, ¿por qué no estás metiendo aquí a Courtois y a Keylor Navas? ¡Ojo! ¿Qué nos pasa? ¿Qué? ¿Quién va a jugar durante esta temporada? Yo, lo que pasa hoy, que va a jugar Keylor, me parece totalmente normal, pero creo que la primera pifia va a llegar a un momento en el cual Courtois jugará. Esto puede pasar otra cosa, de la cual no sé si os habéis planteado. Pero, ¿os acordáis de la Champions, la décima Champions que ganó el Real Madrid, que ganó Champions y Copa? ¿Jugó la Champions y la Copa Iker Casillas y jugó la Liga Diego López? ¿Quién nos diría que juega la Liga Keylor y juega la Copa y la Champions Courtois? ¿O viceversa? Yo creo que la Liga la va a acabar jugando Courtois más pronto que tarde. Puede ser que debuten Champions y luego hagan un cambio ahí. No lo sé. Pero Courtois, evidentemente, no ha llegado aquí para jugar solamente la Copa del Rey. Ahora mismo, por valor de mercado, mañana va a bajar que no veas Courtois, porque está muy caro, y Keylor quizás empiece a subir. Pero de nada nos asegura que estos dos porteros, cuál va a ser el titular, o que, por ejemplo, acabe jugando uno 30 partidos, otro 8, uno 20 y otro 18, o lo que sea. Entonces, si no, tengo claro que los metería dentro de este top 5 y desbancaríamos seguramente a Dani Pacheco, a Pacheco de este ranking. Así que nada, aquí os dejamos las sugerencias que tenemos y nada, esperemos a ver que acertemos alguno de ellos. Seguro que este en el top 5 acaba habiendo tres de estos jugadores fácilmente. Tampoco es tan complicado de predecir. Un saludo a todos.